Chicos, chicas, a todos, yo soy Corenes de Estados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a viernes, día de trucos, ya sabéis que todos los viernes os traigo un truco precioso, ¿vale? Y siempre a la misma hora, no a otra hora, sino siempre a esta hora que está subiendo el vídeo, calcula que faltan 7 días para que el día siguiente viernes vuelva a subir otro truco más, así que te animo a que te suscribas al canal o que le des a like. Bien, estamos en la versión 1.9, por lo tanto, te hagan trucos de la versión 1.9. Vamos a comenzar, ya sabéis que podéis tener todos los trucos y curiosidades en el vídeo, bueno, en la información de este vídeo hay un link para donde puedes hacer una lista de reproducción. Bueno, el vídeo de hoy va a tratar un poco de inmortalidad en la caída, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a saltar desde esa altura, como podéis ver, no, es una altura pequeña, de hecho, a esta altura tú te puedes matar y de hecho os lo voy a demostrar para que veáis que te puedes matar. Es evidente que nos vamos a matar, no tiene mucha lógica, pero os voy a enseñar cómo ser inmortales a esta caída. Lo primero de todo es que me voy a poner ritmo de, y vais a ver cómo yo llego y hago... ¡Pah! A tomar por culo, ¿vale? Habéis visto cómo he muerto, es normal. Ahora os voy a enseñar cómo no morir, ¿de acuerdo? Evidentemente no va a ser el típico, hay truquitos para no morir, que yo me siento estando en versiones y versiones, pero yo, que os voy a enseñar ahora, solo funciona en la 1.9, no funciona en ninguna otra versión, ¿vale? Es importante que lo conozcáis y que lo sepáis. Bien, vamos a subir aquí arribita. Si llegamos algún día, yo espero llegar hoy. Lo primero de todo, os voy a decir a qué altura nos encontramos, por si lo queréis saber, estamos a las 220 de altura. ¿Qué necesitamos? Una barca, da igual, la que quieras, ¿vale? He cogido esta blanca porque a mí me apetece. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponérnoslo en game mode 0, como veis, y ya simplemente me pongo a remar, y caigo, caigo, caigo. Se supone que si llego, solo se debería romper la barca y morir, pero como veis, yo sigo de una pieza, y de hecho, me piro por aquí tranquilamente a mi rayo. Y nada, esto sería un poquito el truco de hoy. Si te ha gustado, darle a like, suscribiros, y mañana más y mejor. ¡Hasta luego!